Donar sangre salva vidas y estamos en este momento en el centro de hemoterapia y vamos a hablar con Rodrigo, justamente David, que nos va a consultar, bueno, le vamos a consultar en realidad y nos va a responder preguntas en cuanto a este día tan importante para todos, porque donar sangre, ¿cuántas vidas se salvan gracias a esa donación? Bueno, ¿qué tal? Primero que nada, buen día, agradecerles por el espacio y bueno, como muy bien decías, hoy estamos acá, 14 de junio, celebrando el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre, es la vigésima celebración, en realidad daban 20 años que a nivel mundial se conmemora este día y bueno, tratando de ayudar y colaborar obviamente con los pacientes, con los que más lo requieren y como decías vos, con cada una de las donaciones que tengan en cuenta que pueden salvar 3 o 4 vidas es muy importante. ¿No lleva mucho tiempo venir, que te extraigan sangre? No, 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 es un proceso rápido, simple, son 20 minutos aproximadamente desde que la persona se registra, le hacemos la entrevista previa a la donación para ver que esté apto en condiciones y la extracción no son nunca más de 5 o 8 minutos, así que realmente es algo bastante simple que casi todos podemos hacer. Rodrigo, ha aumentado la donación, ¿cómo están los números? A nivel números a veces cuesta, cuesta un poquitito, a nivel provincia mantener los donantes de sangre para poder abastecer a todos los hospitales, acá en el centro se abastece todos los hospitales públicos de la provincia, necesitamos más o menos unos 17.000, 18.000 donaciones por año, acá en el centro tenemos 10.000, 11.000 donantes más o menos a año, el resto son donantes que van a los nodos, a los hospitales a donar y nosotros recibimos su sangre, pero lo importante en realidad es que sí está aumentando el número de donantes voluntarios, que eso es a lo que nosotros apuntamos, de dar al 100% de donantes voluntarios y hoy tenemos entre el 60, 65, 70% de donación voluntaria. ¿Quién puede donar sangre? A nivel general, personas de 16 a 65 años, que pesen más de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud, obviamente el día de la donación, tatuajes, piercing, perforaciones después de un año, alguna cirugía, son unas condiciones que son realmente bastante simples. Pero el paciente puede llegar y consulta en el mismo lugar. Sí, sí, por supuesto, el donante puede venir acá, se le hace la entrevista previa a la donación para ver que esté en condiciones, que esté apto y si está todo bien, hacer la donación. También pueden consultar, obviamente, por medios digitales y todo, para ahorrarse a veces el viaje. Nosotros tenemos redes sociales y todo, donde la gente nos consulta todo el tiempo, así que está bueno estar informado. Rodrigo, estamos ante semanas con muchos feriados y siempre es importante conseguir los donantes, sobre todo por el tema de las plaquetas, cuando se vienen fines de semana tan largos. Sí, qué buena pregunta, porque la verdad que las plaquetas por ahí son el insumo nuestro, o el stock nuestro más crítico, teniendo en cuenta que las plaquetas duran nada más 5 días, son el mismo componente que por ahí tiene un vencimiento más corto. Entonces, para estos fines de semana de 4 días, de 5 días de la semana siguiente, etc., necesitamos contar con un buen stock de sangre. Gracias a Dios, nosotros hemos podido hacer una colecta bastante buena ayer, tenemos una linda campaña hoy, varios no y hospitales de la provincia también hacen colecta y tenemos donantes de aféresis para plaquetas específicos, que la verdad que se han solidarizado mucho y hemos podido por lo menos programar y cubrir estos fines de semana. Mi última pregunta respecto a las personas que han tenido COVID, ¿pueden donar sangre? Ningún inconveniente, hoy en día, bueno, gracias a Dios la época gruesa de la pandemia pasó, pero 28 días después de haber tenido el diagnóstico ya pueden ser donantes, hoy en día la vacunación, que ya es sintética, no produce diferimiento, así que la verdad que hemos vuelto a números normales y hemos pasado la crisis de la pandemia a la que muchas veces hemos hablado con vos. Rodrigo, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, la verdad. Bueno, la palabra está allí de Rodrigo, sí, que se llama Rodrigo David, justamente es del Centro de Hemoterapia, han realizado muchas actividades acá, se están realizando en el Día Mundial, entonces, del donante voluntario de sangre. Se va a atender a la gente en este lugar y siempre decimos lo mismo, ¿no? Donar sangre salva vidas, lo dicen todos los carteles y lo decía al principio de la nota, Rodrigo, sí, con una persona que done se pueden salvar tres vidas. Es muy importante este dato, Tano. Absolutamente, Pablo, y no cuesta nada, son algunos minutitos nada más. Gracias, Pablito.